¿Cómo están amigos de todas partes del mundo? Una vez más con ustedes les saluda Luis. En esta oportunidad les vengo a presentar una aplicación de la Play Store que está realmente muy buena, se llama Fotodirector. Esta aplicación tiene más de 10 millones de descargas con una puntuación de 4.6, es totalmente gratis y tiene un increíble poder para poder editar las fotos de una manera muy fácil, rápida y de una manera muy sencilla. Entonces te voy a invitar a que tú puedas seguir este video hasta el final. Muy bien amigos, nos encontramos acá en esta aplicación llamada Fotodirector. Es una aplicación realmente muy buena, tiene varias opciones. Algo que me gusta bastante es esta parte donde dice Collage. Uno puede entrar ahí, puede escoger lógicamente varias fotos para crear un collage, hasta 6 fotos. Podemos escoger acá tres fotos distintas y podemos ver que acá nos bota varias opciones para poder editar un collage de una manera muy rápida. Me parece muy bueno. Si uno quiere más diseños uno puede ir hasta esta parte del signo más. Y de manera directa uno puede hacer la descarga. Acá tienes para una foto, dos fotos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahí puedes escoger los diseños, los modelos que tú quieras. Y así tú vas a poder crear unos buenos collages. Es cuestión de que tú puedas ver. Entonces salimos de acá de esta opción de collage. Y vamos hasta la opción que es para mí la más importante, poder editar nuestras fotos. Podemos escoger acá una foto de prueba. La seleccionamos. Le damos el check correspondiente. Y vemos acá en la parte inferior, tenemos varias opciones para poder editar la foto. Uno va hasta esta opción de recortar la parte básica. Uno puede darle acá el recorte que quiera a la foto de manera manual. También podemos hacerlo a nuestro gusto. Seleccionamos. Podemos ver que la foto se recortó. Podemos también voltear la foto de la manera que queramos. Podemos darle acá algunos ajustes como saturación, nitidez. Tenemos acá el ojo de pez que me parece una muy buena opción para darle a la foto un efecto. Bueno, el efecto que queramos lógicamente lo seleccionamos. También podemos escoger esta opción, la opción de efectos. Podemos escoger acá algunos efectos ya prediseñados o predeterminados como podemos apreciar en pantalla. Acá hay varias opciones realmente. Tenemos la opción de chapoteo también. Donde uno puede darle cierto efecto a la foto como estamos lógicamente apreciando. Va a depender de cada uno de nosotros de darle el efecto que queramos. Salimos de acá, seguimos avanzando. Por ejemplo, tenemos la opción de espejo. Va a depender de qué cosas nosotros queramos hacer con esta opción. Tenemos la opción de batidora, por ejemplo. Donde la foto tiene un efecto combinado con otra imagen. Que se ve ahí muy bueno dependiendo de qué es lo que tú quieras. Por ejemplo, esta opción de rayos me gusta. Podemos seleccionarla. Tenemos también otras opciones como por ejemplo el desenfoque. Que me parece muy bueno. Le da un acabado a la foto único. Lo podemos apreciar. Lo seleccionamos. Tenemos también otras opciones como por ejemplo el selfie. Esta opción que está de moda hoy en día en los videos. Que me parece muy bueno. Si lo seleccionamos. Tenemos la opción del bolígrafo. El pincel mágico. Uno puede seleccionar alguna opción y le puede dar ciertos efectos. Tenemos la herramienta texto. Donde uno puede seleccionar algún texto. Muy bien. Hemos escogido el texto del aviador. Si lo ponemos por acá. Podemos darle en negrita. Podemos escoger alguna fuente. Para este texto. Podemos darle algún color. Lo seleccionamos. Lo tenemos ahí. Y algo que me gusta bastante. Los marcos. Y muy bien. En esta última parte podemos apreciar que hay una opción que se llama escenas. Esto fue lo que más me llamó la atención de este programa. Tiene algunas opciones para poder editar de manera predeterminada el terminado final de la foto. Tiene varias opciones. De esta forma nosotros podemos tener nuestra foto. Podemos introducir un texto como apreciamos en pantalla. Podemos colgarlo en el Facebook de una manera muy amena. Muy dinámica. Me parece muy buena la opción. Lo vamos a dejar ahí. Es cuestión de introducir el texto como repito. Y tenemos ya la foto terminada. Es cuestión de poder guardarla. Simplemente aceptamos. Y ya tenemos la foto guardada. Lista para poder apreciarla. Y poder colgarla en nuestras redes sociales. Muy bien amigos. Si este video te gustó. Te invito a que te puedas suscribir a mi canal. Que puedas dejar tus comentarios lógicamente positivos. Hasta una próxima oportunidad. Y que Dios te bendiga grandemente. Te invito a que 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 te